Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy en día estamos aquí en los Sims 4 Y bueno chavales, a ver, explico un momentito una cosa antes de empezar Y es que no sé si me estaréis viendo o no Porque estoy probando un nuevo programa, bueno un nuevo programa, es OBS Pero lo estoy probando ya que yo antes grababa con otro y siempre tenía la cámara fija Siempre arriba a la izquierda Ahora estoy grabando con otro que luego cuando edito puedo moverla libremente por si yo que sé Hay algo en la pantalla y yo esté en lo harto, pues me pueda cambiar un momento para que vosotros también lo podáis ver Así que ha podido pasar dos cosas, vale, o que no se haya grabado bien y ahora mismo pues no me estáis viendo O que me estáis viendo moverme por la pantalla, ahora mismo no sé dónde estaré Arriba a la derecha, abajo a la izquierda A ver, no sé, a lo mejor esto lo estoy diciendo y no hay cámara y estoy quedando en ridículo Pero bueno, vamos allá chavales, no sé cómo quedará al final del vídeo La encuesta, vale, la pondré arriba a la derecha, la encuesta Habéis votado que no queréis que crezca o por lo menos todavía las mascotas, vale Vosotros decidís, esto somos como dioses, vale, somos como dioses Decidimos qué queremos hacer con nuestro amigo Singa que aquí acaba de cagar el gato o no sé qué Bueno mira, ahí es donde el tirón solo, sin yo decirle nada, eso es bueno Vale chavales, os voy a explicar otra cosita que, bueno, arriba a la derecha habéis visto la encuesta de que ha salido que no Pero os voy a poner una encuesta, momento, bueno, no la voy a decir todavía, no la voy a decir todavía Vamos a ir luego al centro, a alguna otra ciudad, a yo que sé, a hablar con gente Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa No tengo preparado nada, tengo la idea, pero no tengo preparado nada, así que ya veremos cómo sale Vale chavales, también me habéis puesto en los comentarios Esto podría poner en la encuesta, pero bueno, yo también me gustaría, sin que lo voy a decir que sí Y una suscriptora me dijo que por qué no le hacía crecer un poquito el pelo No que le bajara la barriga porque eso lo tendría que hacer él Pero a lo mejor que le creciera un poquito el pelo Que le arreglara esas orejas, así que vamos a hacerlo Vamos a poner un poco mejor aquí a... no me acuerdo ni cómo se llama, Ambrosio Vale, luego me acordamos antes Un momento a ver dónde era, practicar discurso Era en el espejo, pero probar atuendos Vale, creo que lo voy a tener que cambiar yo, cambiar sí ¿Puede ser esto? No lo sé, vamos a darle Vale, espero que sí, yo creo que sí, ¿no? Que es para cambiar el pelo A ver si, espero que las orejas también se las pueda cambiar porque a lo mejor no se puede Yo espero que sí No creo, en el espejo se podría cambiar las orejas A ver A ver si le quiero cambiar las... Vale, vale, pues vamos a mejorar un poquito Por ejemplo, ese jizunto Pues se le puede, yo que sé, depilarse un poquito la ceja Y no pasa nada, ¿no? Lo pondríamos un poquito así Las orejas, bueno, con una operación Ahí, tampoco creo que eso tiene como para hacer operaciones Pero bueno, así por lo menos mejoramos un poquito Ambrosio A ver, esta oreja o esta Esta, ¿no? Un poquito más normalita Y vamos a ponerle... Tampoco lo vamos a cambiar todo Pero eso, ¿no? Yo creo que con las cejas Las orejas y... Yo que sé, el pelo Mira, así ya Este ya parece otro La nariz también, ¿no? Creo yo A ver, vamos a ir mirando De tal manera, como podemos cambiar el pelo cada vez que queramos Este no, no me ha disgustado Un momentito, el que está arriba del todo creo que era A ver, no, este no Era el que estaba al lado del mío Vale, este sería Me gusta este, ¿eh? En serio Por lo menos por ahora vamos a ponerle esta Vamos a cambiarle también un poquillo la nariz Ahí Por ejemplo Una más así Esta tampoco Pero esta, mira Yo creo que bastante mejor, ¿eh? Ambrosio, no parece ni el mismo La barriga sí se la vamos a seguir dejando Porque, bueno, eso lo tendrá que hacer él Pero lo que es la barba y el pelo Este yo creo que está bastante bien, ¿eh? Así, yo creo que este Está bastante bien Sí, vamos a darle ese Y yo creo que Vamos a cambiarle también Lo que sería la ropa, ¿no? Ostras, que no le he dado a guardar, creo Ah, vale Es que se le ha cambiado Me cago en todo Se le ha cambiado solo En deporte En deporte, mira Esta mujer normal Pero cuando se pone la ropa de deporte Le crece el pelo Así, acta de magia Le crece el pelo Bueno, vamos a cambiársela aquí Yo creo que si se la cambiamos aquí Se le cambia todo, ¿no? Ahí Vale, las cejas sí se la ha cambiado, ¿eh? Y las orejas y todo Lo único que se le había cambiado Era el pelo Ah, vale Por si se quiere peinar de otra forma, ¿no? Vale, ya lo tenemos todo Vale, pues vamos a cambiarle Bueno, los otros En realidad los otros De estos sí me gustan Lo que le voy a cambiar es el El La de estos ¿Cómo se llama? El jersey No sé, le vamos a poner Mira, este o Alguno así A ver En realidad este me gusta, ¿eh? Mira, esto me gusta, ¿eh? Hace juego hasta con la Con la chaqueta Vamos a dejarle este Y bueno, estaría gordito Pero me cae bien Me cae, bueno A ver, no código Que no me cayera bien antes Porque te hubiera cargo Pero que ha mejorado bastante, ¿eh? Mira, pues ya Un poco mejor, Ambrosio Ahí está A ver A ver cómo se ve Quiero verlo Vamos, utiliza la tecla B En modo construir Para seleccionar rápidamente La herramienta pared A ver Ahí estamos Madre mía, Ambrosio Pero si le ha crecido el pelo y todo Bueno, pues lo que voy a hacer, chavales Voy a poner la comida aquí Eh... Llenar No, llenar y llamar No Eh... Llenar este Y este en cuanto termine de comer Se lo doy también A ver En cuanto termine de comer Luna Le... Le eso de comer Y nos vamos a salir un poco Podríamos ir al gimnasio, ¿eh? A ver si encontramos a alguien No sé A ver, vamos a esperar Que termine de comer Luna Para que no se muere de hambre ¡No te bebas eso! ¿En serio me hago? Y se lo está bebiendo A ver Regañar ¿Se puede? Cermonear por beber de un charco Hombre Que no se puede Vale Eh... Un momento Quiero ver un momento ¿Por qué se ha puesto a dormir Si lo tienen verde? Ahí, ahí Por lo menos Enseñándola Tampoco te pongas así Que es un animal Vale Yo creo que no lo va a hacer más, ¿eh? Si lo hace más Pues bueno Le tenemos que regañar Eh... Vamos a llenarle el plato este también Y nos iremos Ya que estamos También vestidos de... De chándal Pues yo creo que Un gimnasio Estaría bastante bien Para adelgazar Esa barriga Vale Creo que voy a tener que descansar antes, ¿eh? Vamos a darle aquí unos mimos Acariciar Y acariciar Vamos a darle unos mimos Y nos vamos a dormir Y en cuanto nos levantemos Y desayunemos Nos vamos al gimnasio, ¿eh? Mira qué cosita ¿No queréis que lo haga crecer? Pues yo no lo hago crecer, chavales De esta manera Puedo haceros La pregunta Dentro de Yo qué sé Una semana O dos semanas O no sé cuánto Cuánto seguirá Todo depende de vosotros Si queréis que lo siga subiendo Vale, chavales Nos acabamos de despertar Estamos desayunando Como he dicho antes Y vamos a A ver qué Qué nos depara En el gimnasio En cuanto termine de comer Madre mía Ya he aprendido un poco A cocinar, ¿eh? Estáis viendo ahí Que ya he aprendido un poco Bueno No tanto Nadie lo ha visto Me cago en todo, tío Tan difícil no es Le va a dar la vuelta Y hace Y la tira para adelante ¿Vale? Todavía se le da un poco mal, ¿eh? Creo que vamos a tener que aprender A cocinar Vamos a darle un poquito más rápido A ver cómo lo hace Me cago Y se le vuelve a caer Y se le vuelve a caer Ahí Bueno, no sé yo Ostras, ¿qué le he dado? No sé qué le he dado Ahora Le he dado este agulador, creo No sé si eso tiene muy buena pinta ¿Qué le creéis? Está bien, ¿no? A ver, calidad Calidad normal No está mal Vale, pues Vamos a esperar A que termine de comer Y en cuanto termine de comer Nos vamos al gimnasio, ¿eh? Vale, todo listo Vamos a llenarle el comedero Ahí Y... Vale A ver, un momento Lo que no sé es dónde está el gimnasio Espero que haya uno Yo creo que sí, ¿no? Entre las cuatro o cinco ciudades que hay Yo creo que debería Vale Ahí estamos Pues vámonos Voy a darle por... No, espérate Me voy a... Me voy a decir primero Creo que es conveniente Ahí estamos Vale, mira De todas maneras Podemos ponernos el de... Eh... Deporte Y ahora Nos vamos A ver, voy a... Y si hay uno en esta Vale, en esta ciudad Prefiero en esta Yo qué sé Porque nunca lo he visto Pero no tiene pinta, ¿eh? No, no tiene pinta De que aquí haya gimnasio Vale, sudor es saludable Eh... Esquíe No sé cómo se pronuncia Pero sí que es gimnasio Por lo menos aquí en la ciudad Vamos a ver cómo es Porque sí tampoco lo he visto Bueno, vamos a ir solo Y vamos a conocer allí A alguien O no A ver Yo lo que quiero es Ir a adelgazar Luego ya Si conocemos a alguien o no Vale Eh... Eh... A los infantes Les encantan los libros Con imágenes Compre libros Para infantiles En la estantería Tendremos que tener Algún hijo, ¿eh? Algún día Ostras, qué guapo, ¿no? Se ve bastante el suelo El de estos El de gimnasio A ver, abajo Vale, abajo están los servicios Aquí están Las cintas de correr Y las pesas Y arriba está el bar Oh, y una Una cancha de baloncesto Bueno, mitad Vale, pues ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar a correr, ¿no? Yo creo que Un poquito de cardio Bueno, él quiere empezar con boceo Pues vamos a empezar con boceo Madre mía Este no tendrá unas piernas de acero, ¿no? Tío, no me toques No me toques Mira, ¿eso qué es? ¿Por qué sale ahí una Una bombilla con un más? Ah, vale Creo que es porque Creo que este solar Ponía Eh... Brisas vigorizantes O algo así Me imagino que subía más rápido Ostras, pues mucho mejor A ver, eso está bien pensado Porque ¿Os acordáis que Que cuando hicimos el veterinario Podíamos poner una de las cosas? Por ejemplo, que Eh... Las mascotas se criaran allí Y podrían tener camadas Y todo, ¿no? Tú podías poner el solar Eh... Cosas que Que beneficiaran Pues por ejemplo El gimnasio está Para que la El ejercicio suba más rápido Que por ejemplo En tu casa Que yo creo que está bastante bien Así hace que Vengas, ¿no? A ver, ¿podemos conocer aquí A alguien? Vale, ya está Ya me ha quitado el sitio Me cago en todo Pero veis Todo el mundo tiene El... La de esto El más Con la... Con la bombilla Porque todo el mundo mejora Más rápido Que chulo Vale, bueno Catarina A ver, ¿qué quieres? Aceptar y seleccionar A ver, un momentito ¿Quieres saber si te apetece? No, acercarme a su casa No, yo creo que venga ella Porque yo estoy aquí Madre mía Soy voceador A ver, yo Podemos ir a... Un momentito Me deja aquí Ciclo vigoroso No puedo Hacer ejercicio Eso es lo que quiero Ah, vale, vale, vale Espera un momento Es que es lo bueno Que nos pone contentos Vale, se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado Bueno, lo hemos quitado un poco Lo hemos dicho A parte de tú Chaval Y ahora aquí Mira, mira que gordito Es que hay que bajarle ya El peso ¿Pero esto qué es? Que chulo en realidad Está bastante chulo Tío, que podamos aquí A ver un momento Vamos a hacer por aquí Unas fotitos chavales Unas fotitos chulas Un momento Te voy a quitar el ratón Ahí yo creo que está bien Vale, justo creo que lo he hecho Cuando se ha acabado Hola Encantado de conocerte Mejor este no puede entrenar, ¿eh? Si se ve que tiene ahí unas piernas A ver A ver que todavía apestas, ¿eh? No me... Hace así como si yo apestara ¿Y el qué? En realidad hay una apesta Me cago en todo, tío ¿Cómo lo hace? Mira el mío Nada más que le sale de esto verde ¡Ostras, un perro! ¿Puede entrar el perro? ¡Ostras, chavales! Cuando tengamos a un perro A... A luna grande A lo mejor podemos ponerle aquí a correr, ¿eh? Para que esté fuertecita también Mira el mío Madre mía Pero con lo... Con las manos en el bolsillo y todo Pero que... No será un profesional ya, ¿no? Madre mía Pero... Que ha levantado esto y todo Sí Pero el mío Un momento, un momento O sea, vale Es que quiero hacer una foto ¡Ostras! Vale, vale, vale Se ha puesto hasta marrón ya De todo el sudor que tenemos Bueno, así yo creo que está bien Creo que nos vamos a ir a dusar Abajo Vamos a ir a dusarnos Es verdad que me va a quitar sitio Darse una dusa Me cago en todo, tío Y me lo quita Y este es el de hombres Y el de mujeres Pues no me imagino que no podemos entrar Vamos a ir aquí Y nos sentamos de mientras A ver, a esperar a que... A que esto, a que termine Pero yo creo que en cuanto me dusa Y si me deja Voy a seguir entrenando, ¿eh? A ver si bajamos Vale, menos mal que está piscielado Vale, eso digo yo ¿Podríamos ir al servicio? Sí, mira El mío también lo necesita Pues entramos de mientras Y en cuanto esté esto Vamos a darle un pelín rápido Ah, no, ya he terminado Vamos a darle rápido hasta que termine Vale, por lo menos se ha puesto toalla el tío Y el otro Vale, menos mal Por lo menos se ha puesto toalla Vale, vamos a darle aquí Antes de que nos quiten el sitio Darse una dusa energizante esa, esa Ahí Vale, ya estaríamos Vale ¡Ostras! Pero tío, sin decirle nada Pero este hombre quiere cambiar totalmente, ¿eh? Este hombre es de verdad El... Yo qué sé La... La... La superación en persona No sabía ni qué decir La superación en persona Pero... ¿No será que... Mira, 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 mira Pero él solo Vamos allá, chaval Ambrosio ¿Pero qué te está pasando? Desde que tienes mascota Vale, pues... Vamos arriba Un momento ¡Ostras! ¿Quién es esa? Espera, 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 espera Ambrosio, que a lo mejor no nos vamos todavía, ¿eh? ¿Dónde vas? Vale, ella va aquí ¿Le podemos animar o algo? Vamos, Ambrosio Mira cómo va él No sé Antes esto no lo hacía, ¿eh? También hay que decir que no sabe mucho correr, ¿eh? Ella No sé, la encuentro así como... ¡Ostras! Que se cae ¿Podemos animarla? Realizar choques de caderas Darse a la motivadora Desanimar, pobrecita A ver, contar Siete de monos Darse a la motivadora A ver si podemos Ah, mira, además se lo damos desde aquí Ahí, ahí Vamos ¡Ostras! Que me caigo Mientras que la voy motivando Me voy cayendo Mira el perro con su... Con... Con esto Con un abrigo Ey, este es nuestro colega Es verdad Ramón Delgado Este le hemos curado al perro Que creo que era este mismo Mira, está coqueta, ¿eh? No quiero decir nada Bueno, bueno Espérate porque ha entrado aquí otra Esta es la lápida Esta sí Esta me acuerdo yo El vida lápida Joder, tío Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí está todo cuadrado, ¿eh? Mira, mira, mira Como es este Este es su novio o algo Bueno, ha ido el tirón a por ella, ¿eh? Vale, vale De todas maneras Vamos a irnos un momento Nos vamos a ir A ver qué hay por la ciudad esta Porque yo Los edificios no he visto qué hay Así que podríamos ir a mirar A ver si hay algún centro comercial o algo A ver No sé si hay en realidad En este juego centros comerciales, ¿eh? Zonas ricas Aquí hay un karaoke Pero no hay tiendas, ¿no? De, yo qué sé De muebles Que no se puedan comprar En el... En la tienda normal Eso estaría muy guapo, ¿eh? Vale, lo que sí tendríamos que hacer Es que cuando nos invite a un... A un... Esto a un... Hay muchas veces que pone Ha empezado la fiesta de no sé qué Eso deberíamos de ir Porque a lo mejor sí que hay cosas especiales En esos sitios, ¿eh? Vale, bueno Aquí esto no vamos a hacer nada Así que vamos a ir a... Aquí A ver qué hay A ver si hay alguna plaza o algo Por ejemplo Alguna plaza o esto Por ejemplo La biblioteca La cafetería El bar Aquí voy yo, ¿eh? Club nocturno Voy a ir al club nocturno de día Solo Bueno, pues ya estamos aquí En el club nocturno De día Pero sigue habiendo gente, ¿eh? Además, ¿aquí quién hay? Zoe Patel A ver, Zoe Bueno, mira, mira, mira Es guapilla, ¿eh? Presentación amistosa A ver, guapilla Lo dice El feo Bueno, nos hemos arreglado un poco, ¿eh? También hay que decir Que nos hemos arreglado un poco Aunque vamos en... En The Stoings Andas Podríamos cambiarlo un poco A ver Eh... Atuendos Cambiar atuendos Vamos a ponernos de normal A ver, ahí estamos A ver, siéntate al lado de ella Sentarse ¿Y aquí? ¿Qué se puede hacer? Esto es probar atuendos ¡Ah, no! Esto no es probar atuendos Esto es una máquina Para comprar boletos de lotería ¡Ostras! A ver Para cambiar boletos de lotería Vamos a... Para comprarlo Vamos a... Para comprar boletos de lotería Vale, pues vamos a comprar Eso Un boleto de lotería Vamos a darle a comprar Vale, chavales Pues ya hemos comprado Una lotería Se llama Eh... La Euro 50.000 En España es el Euromillón Pero aquí en los 100 es la Euro 50.000 Y se supone que si ganas Eh... Pues se dan 50.000 dólares Lo hemos comprado Y el número es Eh... 5, 2 Eh... 3, 4, 1 Creo Así que... Bastante bien Luego ya En el siguiente vídeo Veremos si nos toca Y... Bueno, chavales Todo depende... Ya sabemos que somos como dioses Aquí en los 100 Así que vamos a poner una encuesta Y todo depende de vosotros Eh... ¿Queréis que Ambrosio gane 50.000 dólares? Eh... Sí... Sí... Y tendríamos 50.000 dólares Y podríamos mejorar Yo que ser veterinario Y así seguir trabajando Porque ahora mismo me da un poquito pereza Ir al veterinario O no Y seguimos como estamos Pobres Sin nada Sin nada Y... Bueno Lo que queráis Chavales Eh... Nosotros ya tenemos Eh... De eso Vale La... El euro 50.000 Así que todo depende de vosotros Chavales Aquí vamos Madre mía Esto ya se está llenando De no sé Ya se está llenando De gente Mira el mío En vez de Bueno, bueno Espera un momento Por favor dime que puedo Panel de control Ah... No me digas que no puedo ¿Puedo ser DJ? Vale Esto no lo sé Panel de control Establecer volumen No, no, no Yo quiero ser DJ Tío Fiesta, fiesta Voy a poner aquí No, por lo menos yo que sé Dentro del cuadrado De la... De bailar Aquí dentro de la fiesta de baile Duelo de baile Oh, duelo de baile ¿Contra quién? ¿Puedo elegir varios? Contra Zoe Contra Zoe Me gusta Zoe ¿Dónde está Zoe? No la veo Ah, vale Está allí No, pero no me digas Que lo vas a hacer aquí Espero que sea la pista No le caerá mal, ¿no? Es una... Ah, vale, vale, vale Le ha caído bien Digo, a lo mejor se... Yo qué sé Se lleva mal Que está diciendo Quitaros, no Quitaros que... Aquí empieza la fiesta Madre mía Duelo de baile Se vale Vamos a ponernos bien Cuidado, eh ¿Dónde vas hoy? ¿He ganado? ¿Se puede decir que he ganado? Vamos a retar a otro Duelo de baile Duelo de baile Yo quiero duelo de baile A ver, ¿a quién? ¿Contra quién podemos usar? ¿Quién cree que puede ganarme a mí? ¿Que le gano? Este, el parquelita Joaquín Lechien A ver, parquelita este Verá la paliza La paliza que me va a dar ¿Dónde está? Madre mía, las pinzas de todos, eh Tampoco que nosotros vayamos aquí de... Pero este Mira, como me gane este Me puedo retirar ya, eh Con el arte que tiene Ambrosio Venga, ¿quiere o no? Venga, vamos a decirle a todo el mundo que se quita de aquí Aquí va a empezar la guerra ¿Qué dices? ¡Hala, hala! ¡Ostras, que se están peleando! ¡Que se están peleando! ¿Se están peleando? ¿Qué, un perro con un gato? ¡Hala, pobrecito! Se están peleando un perro con un gato ¿Pero qué hacen aquí los perros? Pero ¿y este tío aquí dando mortales y todo? Como si fuera... A ver Vamos a retar, por ejemplo Yo qué sé A duelo de baile Y vamos a retar a... Yo qué sé A Fátima A ver si quiere Fátima Porque aquí me está diciendo que no, eh Vale, 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 vale Ahora creo que sí, eh Creo que sí, chavales Oh, madre mía Ambrosio ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué le ocurre? Bueno, ¿qué es? Esto es votación, chavales ¿Quién gana? Bueno, está haciendo lo mismo que yo Me está copiando Pero claramente, eh Claramente me está copiando Y se va el mío Pero no te vayas, tío Mira que pelvis Mira que todo Mira que temple Dámelo todo, Ambrosio Nuevo nivel Ambrosio ha alcanzado nivel 2 De la habilidad baile Ostras, ¿qué podemos hacer ahora? Eh Un momento Aquí Exhibir movimientos Braz bailando El bombeo Madre mía El bombeo Se viene el bombeo, chavales, eh Apartarse todos Mira, está pensando El bombeo El bombeo es el bueno Pues no lo va a hacer Porque se va Coger patatas fritas Que no quiera patatas fritas No comas, Ambrosio No puedes comer patatas fritas Vale, exhibir movimiento Quitarse Quitarse todos Que se prepara, Ambrosio, eh El bombeo El bombeo Mira, 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 mira Ostras Y se da, tío ¿Y con qué se ha llevado mal? Ah, claro Todo el mundo me está diciendo mal Vale, vale Tengo que mejorar ¿En serio te puntúan y todo? Pues otra vez Otra vez No pasa nada, chavales No sale siempre la primera El bombeo Está haciendo la que se le sale bien ya Mira, 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 mira Ahora sí, ahora sí Te está saliendo Vota que sí, ¿no? Ah, vale Solo votan que mal Si está bien No dicen nada Bueno, chavales Yo creo que es hora de irnos a casa Porque ya es de noche Habrá que darle de comer a las mascotas Vamos a ir a casa Y vamos a ir terminando el vídeo por aquí Un momento Aquí Vale Y nos vamos a mi casa Y espero que estén bien las mascotas Vale, ya estamos aquí Mira cómo me da Luna la bienvenida Acariciar Ahí Y vamos a coger ¿Podemos coger? Vale, coger Y nos vamos Para adentro ¿Dónde está Zoe? Vale, un momento Zoe, ¿dónde está? Aquí, vale Está comiendo Ah, vale Ah, me la ha soltado allí Pero viene Luna o no A ver Llamar Elogiar Amistoso Me imagino que vendrá ¿No? Están allí los dos Me imagino que vendrán Mientras está caído Zoe Vale, chavales Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Hoy hemos ido al gimnasio Le hemos cambiado el pelo Hemos comprado una lotería Que vosotros decidís Si queréis que le toca Ahí los 50.000 Simoleones Para yo que sé Mejorar un poquito El veterinario ¿No? Para que cambie un poquito La vida de Ambrosio Le hemos cambiado Lo que serían un poquito Las orejas El pelo Ahora hemos ido al gimnasio Para que se la adelgace Hemos hecho baile Así que un día Bastante completo De ejercicio Bastante bueno Espero que os haya gustado Mucho chavales Y si es así Espero que le deis un buen me gusta Para seguir apoyando la serie Y compartir si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros si no os da Y hasta la próxima Adiós